El otro chico que viene, veo ya el pantalón ajustado, le gusta ya esa onda, y me preocupa porque Marqueti, en fin, se presenta ya nomás en la academia, desde Coronel Oviedo, Fabio. ¡Vamos, Fabio! Impresionante. Bien, Fabio. ¿No está justa el pantalón? No, todo bien, súper bien. ¿Todo bien, Fabio? Súper bien, súper bien. Ya. ¿Qué es la gente? ¿Cómo están? Qué mucha gente vino, Diego. Gracias. Ahí está Marilina en la casa. Divina, Marilina, como siempre. Decíle algo, no sé. Hola, mi vida. Hola, otra vez. Decirnos, despedimos. Sí, decirle hola. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Vamos a hacer, por ejemplo, como si Vaca está en el teléfono, ¿ok? ¿Ok? Ahí está. Marilina está en Villarrica. Fabio está en Oviedo. Ahí está. Cortame todo, por favor. ¿Qué tal, mi amor? ¿Turru, turru? Hola. ¿Turru, turru? Hola. Marilina. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Acá te estoy mirando. No, acá estoy pensando en vos. ¿En serio? Yo también estaba pensando en vos. Te deseo mucha suerte, mi amor. Gracias, mi vida. Ey, cortó, cortó, Marilina. Cortó, Marilina. Ay, perdón, perdón. Ponte otra vez ahí. Ahí está. Ahí está. Chao, mi vida. Chao. Cortá vos. Ah. Cortá vos, mi amor. No, cortá vos. No, pa' bello. No, cortá vos. No, cortá vos. Vamos a cortar juntos. Bien. Bueno, yo contigo no corto nada, hermano. No, no, para. De cada vez, de hacer el gallo. Bueno, esta es la semana de Fabio en la Academia. Me va a extrañar al despertar, porque suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar. Ah, increíble. ¡Bien! ¡Bien, India! El romance en la Academia, mamá, qué herida. La competencia con la cámara, que tiene un romance también con Marilina. Fabio, el último de los moicanos en la casa. Esa, ahí va. el potro metrosexual impresionante le conocen como la ballena macho sesión de masaje tai chino sped 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 Sí, 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 sí. Para, ya, me voy a enojar, Lina. Vamos. Marilina. Marilina. Sí. ¿Jope? Bate, coño, Dani. ¿Qué le pasa a este muchacho en su sesión de masaje? ¿Qué? No, que recién vi la sesión de masaje de este muchacho. ¿Masaje? El piecito no, el piecito no, ¿eh? No, 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 no. No, no. Marilina, yo le daba chispiunca de que se porta mal. Sí. ¿Preparado? ¿A quién le dedicas esta canción? A ella. ¿A quién ella? A Marilina. Bueno, perfecto. Llega el festival de música masaje de Prince Royce. Vamos. Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser. Tresión no tiene, es amor, yo lo sé, nada vale más que un beso fiel. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un abrazo, un te extraño, un te extraño. Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar, es la forma de tu expresar, es lo que supera lo material. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar, la, 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 la. Tu recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante, es amor, yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez. Y son las cosas pequeños. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar, y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar, la, 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 la. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y son las cosas pequeñas, un te amo. Yo me acuerdo que había dicho yo que me sentía orgulloso de ser paraguayo porque eras también paraguayo. Realmente condiciones artísticas te sobran. La canción de la noche de hoy lo hiciste redondito, es una canción muy fácil, muy tierna, ¿verdad? Tal vez lo que me hubiera gustado que dejes un poquito más de ti cada vez que estás en el escenario. Porque de eso se trata para poder transmitir el sentimiento que pueda tener una canción. Al final vamos a darte el veredito del jurado. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Sabio, creo que el dato que le están dando los miembros del jurado es muy importante. Tienes que trabajarlo con tu coach porque siempre te vienen diciendo lo haces demasiado bien y parece que lo haces de una manera tan fácil quizás que realmente no sé por qué motivo no sienten de que algo está faltando. Y capaz por algo me están diciendo que algo está faltando. Por eso te digo. Te deseo lo mejor. Yo siento que doy todo acá de mí, pero para ello dicen que, bueno, está bien. O darle más film. Excelente lo que me dicen. Ahora voy a mejorar todo eso. Pero lo estás haciendo muy bien. Te felicito, amigo. Gracias, maestro. Fuerte el aplauso. Fabio en la academia. ¿Qué les parece?